Esta es la última vez que te quiero Será la última vez que siento celos Para respirar amor Ya no te necesito Se nos olvidó darle cuerda al reloj Después que te fuiste toda entrada se cerró Si te hace sentir mejor La culpa es de los dos Crecer como persona, saber decir adiós Porque el amor cuando no mata muere Leeré mil veces nuestro cuento breve Las nubes se pintan de gris y no llueve Pasas tu vida engañando a quien puedes